Muy buenas tardes. Por instrucción del presidente Duque, hemos venido aquí con el ministro del interior, con los miembros de la cúpula militar y policial, el general Navarro, comandante general de las fuerzas militares, el general Zapateiro, comandante general del ejército y hemos convocado un consejo extraordinario de seguridad con el señor gobernador del Cauca, con el señor alcalde de Popayán. Hemos estado en reunión analizando la situación de los hechos de violencia que se presentaron el día de ayer en Popayán y hemos tomado varias decisiones y acciones con el fin de restaurar el orden, la tranquilidad y la seguridad debido a los hechos violentos que se presentaron el día de ayer en Popayán. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Defensa y por supuesto como colombiano lamentamos el fallecimiento de los dos jóvenes, Alison Meléndez y Sebastián Múñez. Estos son hechos lamentables que como toda sociedad por supuesto nos duelen, son hechos que su esclarecimiento deberá ser una prioridad y para ello toda la colaboración de nuestra fuerza pública en el desarrollo de las investigaciones por parte de la entidad que oficialmente hace esa investigación como es la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, es muy importante señalar que al ataque a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía y al Instituto de Medicina Legal debe ser calificado como un acto terrorista. Nada justifica que se tome justicia por sus propias manos y un grupo de delincuentes hubieran destruido una institución como la Fiscalía General de la Nación. Es un ataque a la institucionalidad, un hecho delincuencial premeditado y organizado que tiene manos criminales detrás, que no sólo fue un ataque de ayer buscando justificarse en otros hechos, sino que ya previamente en dos oportunidades en esta semana había sido buscado ser atacado. Y es claro que ese ataque no sólo buscaba su destrucción, sino adicionalmente buscaba afectar el desarrollo de la justicia. Cinco despachos afectados. Allí, por supuesto, se desarrollaban investigaciones relacionadas con información de crimen que había sido desarrollado en este departamento y de organizaciones criminales hace muchos años y que adicionalmente tenía allí presencia de algunos de los indiciados que tienen responsabilidades de actividades criminales y terroristas en el departamento del Cauca. 38 de ellos estaban ahí, con un hecho mucho más grave. 51 armas, entre las que se incluyen 15 fusiles, fueron robados de este sitio de la Fiscalía General de la Nación. Aquí no sólo se atentó contra la institucionalidad, sino había una organización criminal que buscaba destruir una de las instituciones de justicia que operan en este departamento y que precisamente estaban detrás de estas organizaciones criminales. No sólo por la gravedad de los hechos, sino porque también, en este caso, estos actos criminales, delincuenciales y terroristas afectan la estabilidad de la justicia en un departamento que requiere que avance en esa dirección. En segundo término, discutimos la importancia de que ante las informaciones que existen por parte de inteligencia, de que estos ataques y este vandalismo quiere persistir en la ciudad con medidas de ataque a la institucionalidad o a la alcaldía o a la gobernación o a las entidades de comercio y a los ciudadanos se tomaron medidas de apoyo adicional a la ciudad de Popayán durante el día de hoy. La decisión, por supuesto, es que seis secciones adicionales del ESMAD llegaron a la ciudad un dispositivo de seguridad para garantizar el control de la ciudad, para permitir la protección y el manejo adecuado de las manifestaciones públicas, pero sobre todo aquellos disturbios que busquen generar violencia y afectar la institucionalidad o destruir instituciones públicas, como sabemos, pretenden en la tarde de hoy y en los días siguientes. En segundo término, un apoyo especial del Ejército Nacional, que reforzará ese dispositivo con tres pelotones, con el fin de hacer patrullajes conjuntos y redoblar y apoyar las medidas de orden público que tome la alcaldía de la ciudad, como será anunciado en breves momentos. Por supuesto, es importante señalar que estas medidas de apoyo lo que buscan es avanzar en garantizar que aquellos responsables por estos delitos de terrorismo, de afectación a la ciudad, serán judicializados como corresponde y en ese proceso investigativo se necesita el apoyo y la colaboración de la ciudadanía. En este momento, por parte de nuestra Policía Nacional, es claro que la primera hipótesis apunta a que integrantes de las disidencias de las FARC estarían detrás de este ataque con unos delincuentes ubicados en las comunas 5 y 6. Por ello, en Popayán han sido identificados algunos de los cabecillas que por estos actos vandálicos, como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Calen, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por aquellos que den información que permite esclarecer este hecho y este acto terrorista que afecta la ciudad y que afecta particularmente la institucionalidad. Finalmente, es importante señalar que en este esfuerzo es necesario que esos actos vandálicos que también persisten en la ciudad sean prevenidos, porque cuando existe vandalismo y cuando se ataca no sólo las instituciones sino se destruyen las infraestructuras públicas, es necesario que haya colaboración de la ciudadanía. Por lo tanto, nuevamente, se ratifica la importancia de que los ciudadanos en Popayán y Cauca llamen y hagan denuncias en la línea especial contra el vandalismo y los delitos conexos en el celular 323-272-9668. Se ofrece hasta una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables de los hechos vandálicos en otros sitios de la ciudad. El gobierno del presidente Duque y nuestra fuerza pública tiene absoluta claridad de que la responsabilidad de la fuerza pública es proteger a todos los ciudadanos. Allí en Cauca, aquí en Popayán, hay un grupo de ciudadanos que no ha marchado, que están en sus casas, que buscan trabajar, que buscan estar tranquilos, que buscan disfrutar del fin de semana. A ellos les debemos garantizar protección y por eso tenemos que capturar a los responsables de estos actos terroristas. También sabemos que hay unos manifestantes que tienen inquietudes, que están haciendo manifestaciones públicas pacíficas, a ellos también los protegemos, a ellos los acompaña nuestra policía como corresponde. Pero seremos implacables con estas organizaciones criminales y vandálicas que han buscado destruir la ciudad y afectar la estabilidad de Popayán y de Valle del Cauca. Cuenten los caucanos y los payaneses que sin tregua estaremos en defensa de Popayán, en defensa de Cauca. Y todos unidos, aquellos que marchan, aquellos que no marchan, debemos rechazar la violencia y garantizar que esos grupos criminales y terroristas que han buscado afectar la estabilidad de la ciudad, sean llevados a la justicia. Vamos entonces a recibir tres preguntas, como se había acordado. Por favor, RCN. Ministro, es tan amable. Sobre el caso de Alis, sobre la menor que al parecer estuvo en una conducta inapropiada por funcionarios del ESPAD que luego se suicida. ¿Qué han informado al respecto? ¿Cómo va la investigación? Tal y como se señaló por parte de la Policía Nacional y ha sido el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación, en el caso de Alison Meléndez, hoy se están desarrollando, por supuesto, los procesos de investigación por parte de la Fiscalía. Ha señalado la Policía Nacional, que ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la información para proceder en el desarrollo de esta investigación, que esperamos, por supuesto, sea esclarecida. Hecho fundamental es que lo que se ha afirmado la Policía es que ya nunca estuvo en una estación policial como fue afirmado y, por supuesto, esta materia de investigación se desarrollará en los próximos días. Ha señalado el comunicado oficial de la Fiscalía que, precisamente, esas investigaciones se deben desarrollar y esperamos tengan pronta respuesta. Por supuesto, la afectación a medicina legal de ayer en la destrucción que se da ha afectado el desarrollo de ese proceso investigativo y, por eso, esperemos que se restaure prontamente las capacidades que debe tener medicina legal y la Fiscalía para continuar con esa investigación. Ministro, ¿qué hay que decir sobre los excesos de la fuerza? ¿Cómo van a hacer investigaciones aquí en la ciudad de Popayán? ¿Se han denunciado excesos de la fuerza pública, inclusive hasta con periodistas? Y ayer vimos lo que pasó con el Jorge Sebastián. ¿Qué hay que decir de la comunidad? Lo primero que yo quisiera llamar la atención es que en esta sociedad y en este proceso de manifestación pública pacífica no deberíamos estar pensando si son los civiles o son los policías los más afectados. No debería haber ninguno, no debería haber ningún civil afectado ni ningún policía afectado. Lo que genera violencia y afectaciones son esos vándalos que buscan destruir, afectar a la sociedad y ese es el compromiso de nuestra fuerza pública. Los policías de Colombia actúan con estricto apego a los derechos humanos, con estricto apego a los procedimientos y de acuerdo con las normas establecidas, inclusive para el ESMAD. Hacen procesos y protocolos previos donde se verifica antes de desarrollar cualquier operación que cumplan con los requerimientos de identificación, con el uso de armas no letales, en donde tienen que tener presencia las personerías municipales. Y por eso en Colombia, solo para señalarles, más de 6.500 actividades de manifestación pública pacífica se han hecho desde el 28 de abril. Solo en 660 oportunidades que se han presentado disturbios ha tenido que intervenir el ESMAD, todos ellos documentados. La fuerza pública acompaña la manifestación pacífica, pero intervienen cuando se presentan disturbios. En el caso de actos irregulares en el servicio, por supuesto se desarrollan las investigaciones respectivas. Hay 139 investigaciones disciplinarias que en este momento está desarrollando la inspección de la policía, frente a denuncias que se han presentado por parte de ciudadanos o que han sido asumidas por parte de las Procuradurías regionales o de la Procuraduría Nacional. Pero tengan la certeza que aquí tenemos una policía y unos policías que siempre están buscando comprometer el trabajo y el apoyo a la ciudadanía. Y por supuesto, frente a estos actos irregulares serán investigados. Pero la disposición aquí es proteger a todos, proteger a quienes marchan, a quienes no marchan y por supuesto actuar con toda contundencia a quienes buscan destruir a través de actos de vandalismo. Y finalmente, la doble Ubrado y Carlos de la Nación. Ministro, ¿cuántos millones de pesos van a ofrecer para establecer la muerte del estudiante universitario de Galler y ya lograron establecer qué fue lo que impactó en su cuello lo que ofrecen las muertes? Precisamente, parte del proceso investigativo obliga a desarrollar esa información. De aquí donde se desarrollan esas investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación como corresponde, colaborará la justicia y colaborará nuestra policía como lo he manifestado. Son dos hechos particulares en donde hay unas presuntas implicaciones de la policía, pero antes de prejuzgar o de decir cualquiera de esas actividades es necesario que se desarrollen los hechos investigativos y se dé el debido proceso como corresponde y como opera la justicia. Aquí queremos siempre tener la mejor policía, tenemos la mejor disposición de que las actividades se hagan con transparencia y desde esa perspectiva lo mejor es que opere la justicia. Nada, nada justifica, nada justifica que se busque hacer justicia por las propias manos o prejuzgar sin el debido proceso.